¿Qué es el partido de la Plata? Si no vas a entrar en la mediocridad de pensar en el descenso y lamentablemente te sumergís en el descenso. Creo que hay que tratar de llegar hoy a los 20 puntos, que es un puntaje de mitad de tabla para arriba, porque esa es la posición que están teniendo los equipos que tienen 20 puntos y tratar de no bajar de ahí. ¿Cómo se juega sabiendo que Boca ya se aseguró el título, aunque lo único que puede pasar es compartirlo con Gimnasia? Nosotros estábamos lejísimos de Boca, así que son los campeonatos que se hacen así. Este campeonato creo que Boca ha mantenido una regularidad, que no la tuvo ni Gimnasia ni Racing, porque si no sería más peleado. Yo creo que Boca, ahora visto por los últimos partidos, va a salir campeón y creo que va a sacar más diferencia que 9 puntos. ¿Cómo hay que jugarle, estudiantes en La Plata? Hay que jugar un poco con la preocupación de ellos de que tienen que ganar y especular un poco de eso. Y seguramente jugarle al contragolpe, porque Belgrano no podemos venir acá a La Plata, ni a meternos atrás porque es suicidarse, ni tampoco a salir alocadamente al ataque, porque de contragolpe ellos no pueden matar. Entonces creo que hay que hacer algo intermedio, mantenerlo lejos del arco de Belgrano, pero también cuidando que ellos tampoco nos metan en un arco de nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a vos. ¿Listo? Gracias. 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 Gracias.